¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú, al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Hoy es lunes 2 de septiembre del año 2024. ¿De dónde eres? Soy mexicana, del puerto de, bueno, de Veracruz, Coatzacoalcos. ¿Cómo llama tu papá? Gonzalo González Sánchez. ¿El mero nombre Gonzalo? Gonzalo González. ¿Está vivo? No, él murió hace 32 años. ¿Tu mamá cómo llama? Felicita Cruz Morales. ¿Vive? Sí, sí, ella sí. Oiga, eso no es una fiesta de cumpleaños. Uno no sabe cómo decir. Felicita a felicita. Sí, no, no, se enreda uno. ¿Con quién vives? Estaba mi hijo aquí, pero ahorita se fue a trabajar y vivo con el vecino. ¿Con quién? Con el vecino. ¿Vivo con el vecino? Es mi esposo, pero como nos estamos divorciando y no se ha querido ir de la casa, pues lo tengo de vecino. Ah, pero es tu esposo. Sí. ¿Es el papá de tu hijo? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Cómo llama a tu esposo sin apellido? Eh. ¿Sin apellido? Hoy sí. ¿Cuántos hijos tienes con Isés? Uno. Tengo un hijo con él y otro hijo por aparte. Uh-huh. ¿El otro es hijo de quién? Mío. ¿Y de quién más? Porque está, está compartido. Usted sola no lo tuvo. Sin apellido, no tiene que ser apellido, ¿para qué? Eh, es que fue una situación ahí difícil, rara, y... De una situación difícil de rara. Su papá se llama Ramón Hernández. ¿Para qué dijo apellido? Mi necidad. Ok. Rara con Ramón. Uh-huh. Listo. ¿Cómo llama a tus hijos? Eh, Hugo Enrique. ¿Hugo es el hijo de Moisés? No, es Alan. Alan. ¿Y Hugo? Sí. Hugo es, tiene 31 años, vive en la isla de Cozumel, México, y es un payasito acrobata profesional, muy trabajador, muy conocido también. ¿Y con quién vive Alan? Eh, le digo que Alan estaba aquí conmigo, pero... Ah, ¿verdad? ¿Se fue el que se fue? Sí, se fue hace tres días, porque le salió un trabajo allá con unos amigos, y se fue, va a estar tres, cuatro días allá, y viene tres días para acá. Estamos como a dos horas, es estado de Nueva York, pero estamos como a dos horas. Él está en, en mero Queens, New York, y yo estoy a las afueras de Nueva York, yendo como para Canadá. Entonces, si vives con tu hijo, solo que él viaja. Sí. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Salud. ¿Y cuándo la perdió? ¿O nunca la ha tenido? No me... no me di cuenta. ¿No se dio cuenta cuándo perdió la salud? Algo tan importante. No, usted estaba muy borrachita, o muy... metida en las drogas. ¿Cómo es que algo que vale tanto, que no hay plata con que comprarla, se le perdió, y usted no se dio cuenta cuándo ni dónde? Cuando yo llegué aquí, hace nueve años, yo... sentí como que... me cambió la vida, fui diferente. Eso. Me cambió la vida cuando llegué aquí. Hace nueve años. Aquí es... Nueva York. Nueva York. Estados Unidos. Sí, en Nueva York. La persona del mundo que no sepa dónde es Nueva York, que me diga. Nueva York. Me cambié para... Nueva York hace nueve años y me cambió la vida. Hace nueve años, sí. Me cambió la vida hace nueve años, cuando me vine para Nueva York. ¿De México? Sí, claro. No, sí, claro, no, porque hubiera podido estar en Miami y se fue para Nueva York. No, no, de México. Sí, tiene toda la razón, porque se perdió a su buen presidente que tuvo México, López Obrador. Sí, la verdad es que sí. Sí, se lo perdió. Sí, se lo perdió. Listo. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Entre los dos vamos a buscar la salud, a ver quién la encuentra primero. Ok. Bueno, cuando yo llegué aquí, sentía que yo no era yo. Como que, no sé, como que si otra persona se hubiera entrado en mí. Yo, de ser una persona sonriente, feliz, contenta, trabajadora, me encerré rotundamente. Empecé a comer, a engordar, empecé a enfermarme. No podía yo salir, no me dejaban salir, me encerraron, se podría decir. No me dejaban, en plural, eran varios. No me dejaban salir. No, era nada más uno, pero parece diez. No, no, yo pongo uno, me dejaba salir. Moisés, estaba muy enamorado y quería estar contigo a toda hora. Controlador. Y como uno no conoce a nadie... Ni sabía el idioma tampoco. No, ni el idioma y no tengo a nadie, ni hermanos, tíos, nadie, nadie. Solo mi hijo que traía yo. Sí, pero acuérdese que en Nueva York la mitad es mexicano. Y ustedes los mexicanos se tienen que ayudar entre sí. No, al contrario. Aquí la propia raza te pone el pie para que tropieces. Sí. Desgraciadamente así es. No todos claros, pero sí. Bueno, todos los peruanos, los colombianos. De los latinos entre sí se ayudan. Sí, pero yo me volví muy hermética. Me volví muy hermética. Eso la vamos a cambiar ahora. Sí, por favor. No, cambiemoslo. ¿Qué problema hay? Entonces la liberamos. Por favor. Bueno, ¿y por qué te estás separando de tu amor, de Moisés? Porque yo no sabía con qué intenciones él me trajo aquí. Él me trajo con papeles. O sea, él me pidió. Pero yo, los papeles siempre los tenía él. Y él empezó a hacer este, a sacar préstamos y todo a mi nombre. Ah, eso sí estuvo mal. Entonces yo no, muchas veces me decía, como él vende carros, me decía, firma aquí que voy a sacar un cargo. Y yo no, yo decía, pero para qué saber, déjame leerlo. Y como estaba en inglés, y él sabe, él vende autos y él sabe inglés, escribe inglés y todo eso. Me decía, no, no necesita saber, nada más firma. Y yo, pero, ¿cómo que nada más firma? Me dijo, no, es para un carro, es para eso. Y entonces, sacaba carros, a veces pedía préstamos sobre los carros, y todo a mi nombre, a mi crédito. Y este, y me empezó a endeudar. Entonces, vino una carta que me mandaron a corte a mí, y nada más aparecía mi nombre de pago de renta, que no había hecho. Y ahí fue donde me di cuenta de muchas cosas. Y entonces el juez en la corte apenas vio que tú eras inocente, ¿qué hizo? Nada, ellos no, no hicieron nada, este, como nosotros estamos casados, por bienes mancomunados, todo lo que él haga está bien. Sí, y él puede seguirse endrogando a mi nombre, y no hay ningún problema, hasta que no estemos divorciados. Y entonces, ¿cuándo te vas a divorciar? Estoy en ese, estoy en ese, en eso, ahorita tengo una abogada que me está cobrando caro, pero prefiero pagar eso, pero que me saque de aquí. De hecho, él no se ha ido, ya va para dos años que estamos separados, y él sigue viviendo en la casa, y él aquí no compra, pero ni un bote de agua. Él no pone nada, no gana de todo. Oiga, pero, un momentico, lleva dos años en ese divorcio, muy buena la abogada, ¿quién se la recomendó? No, en separación, primero fue en el 2023, empezó el primero de marzo, que llamé a la policía, y este, y empezaron las cortes, y las cortes, y la corte me asignaron un legal ley, un abogado de ellos. De oficio, sí. Ajá, pero, como era americano, y no me puedo comunicar yo con él, este, pues sí, iba, me representaba y todo, pero... Sí, pero usted sabe que allá tienen traductores, que le ayudan a usted. Sí, pero, él decía, qué decirme, qué hacer, qué... Entonces yo perdí todo el caso, y así me llevé casi un año, más, un año. Sí, yo junté dinero, pedí prestado, hice, y ahorita ya pagué, hace como tres, dos meses y medio, pagué la abogada, y ya está en eso. ¿Y te la recomendaron? Sí. ¿Una mexicana te la recomendó? No, no, una señora americana de mi trabajo. Ah, bueno. Entonces sí es de confiar. Sí, no, sí, se ve que es buena, ella dice que no puede creer que me hayan hecho todo eso, y que el abogado que me pusieron no me haya podido ayudar, que este caso se hubiera aclarado desde el año pasado. ¿Y ella es latina o es norteamericana? Es americana, es norteamericana. Sí, porque americana también es usted, no se le olvide. Estados Unidos, mexicanos de América, ¿ya se le olvidó? América, sí, no, no. Bueno, Estados Unidos, mexicanos, no, Estados... Mexicano. Estados mexicanos de América. Y ustedes eran más grandes que Estados Unidos. Sí. Ustedes porque regalaron parte del lote que tenían muy grande en Texas. Si no, ustedes fueran los grandes de América. Sí, se lo quitaron al pueblo. Y todavía siguen regalando. No, todavía no, ya con López Obrador no. Ojalá, pero ya se va, ojalá y se quedara. Sí, pero igual queda la primera mujer presidenta en México, primera. Ustedes van a dominar en México. Vamos a ver qué pasa. Ya uno no cree en los... Bueno, en López Obrador sí hubo mucho cambio, pero... En todos los... A la iglesia, ¿qué iba usted a la iglesia? Hablar con Dios. Si es que Dios no está en todas partes. No puede hablar con él en la casa. Sí, yo hablaba en la casa, pero... Había una necesidad como el salir corriendo de aquí. Ay, puede salir corriendo para el parque. ¿Qué problema hay? O sea, para el Central Park. Sí, entonces, este... Agarré el cigarro otra vez, ya lo había yo dejado. ¿Y lo va a soltar otra vez? Sí, quisiera. ¿Si quisiera o quiero? Es que es distinto quisiera y quiero. Es que quisiera, pero a la vez yo creo que me relajo con el cigarro. Oh, pues, yo no le ayudo a cambiar, sino lo que usted me diga. Es mi único aliado ahorita. Ah, sí, un aliado que le cobra caro con los pulmones. Que le va llenando los pulmones de hollín. Que se los va poniendo negros. Que le va quitando la respiración para cuando ya esté en la cuarta edad. Y no pueda respirar. Sí. Ese es su amigo fiel. Por eso es... No, por eso es que lo quiero dejar, porque... Lo quiero, porque usted no me ha dicho que lo quiere. Usted dijo que quisiera. Sí, o sea... Quisiera de querer y no estar seguro. Bueno, entonces yo le dejo eso para cuando esté segura. Pero le aseguro que si no lo deja, va a terminar respirando con tanque de oxígeno. No, 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 ayúdeme con eso. Aunque yo no quiera, usted póngalo ahí, ayúdeme. Bueno, dejar de fumar. Ya una vez dormida yo no me voy a poder defender. ¿Dormida? ¿Cuál dormida? ¿Esta casa es el Hotel Hilton? Listo, ¿qué más? Este... Quisiera que me entrara un poquito el inglés. ¿Quisiera? No. Sí. Yo lo mastico y todo, pero... Quiero. Lo mastico. ¿Apenas un poquito? Sí. A ver, ¿cómo escribo yo eso? Quiero que me entre un poquito el inglés. ¿Y que le entre por dónde? Por la cabeza. Sí. Ojo, pues, hable bien. Quiero... Lo entiendo. Quiero fluir en inglés. Quiero hablar porque yo lo sé, usted lo sabe. Sí, yo lo entiendo, pero no lo... Quitar los bloqueos para el inglés. Ándele, usted sí sabe. Para el inglés. Listo, ¿qué más? ¿Cambiamos a Moisés por un Oscar? Por dos. No, dos, no. Uno para el día y otro para la noche, no. Eso no se puede. Tiene que ser uno solo, escoja. Así de ardiente es usted que necesita dos. No, no. No, ya me hizo dar susto. Está bien uno. Me conformaré con un... Sí, no, no. Uno bien bueno. Entonces, cambiarlo por uno. No, no, no. Claro. No, no. La verdad es que no quiero estar sola. Quiero disfrutarme. Quiero... Quiero salir. Quiero trabajar. Quiero... Irme a la calle. Sin que me estén controlando. Ah, no. Es que usted ya está muy grande para que la controlen. Ya usted no es una niña de la mochila azul y las trencitas. Sí, pero desgraciadamente cuando uno se junta, se casa o vive con alguien, creen que uno pasa a ser de su propiedad. Y quieren controlar, quieren... Este... Y la verdad es que no. No, no quiero eso. ¿Estás muy enamorado? No, no. Bueno, fuera. Una persona que esté enamorada no te trata mal, no te grita, no te humilla. Un momentico. No te... Pero yo pongo eso. Moisés me grita, me humilla. Me gritaba. Porque eso ya terminó. Me gritaba. Me gritaba y humillaba. Desafortunadamente usted no es de Guadalajara. Porque si fuera de Guadalajara, usted sabe que los de allá no se rajan. No, yo... Yo no me rajo tampoco. Soy de Veracruz. Soy jarocha. No me rajo, pero... Bueno, eso la marca. Le digo. Yo tenía... Siempre fue una mujer de carácter fuerte. Y aquí yo era otra. Sumisa, bajaba la mirada, me quedaba callada, tenía miedo hasta de salir. O sea, me empezó a manipular. Como tú no puedes hacer esto. Tú no puedes esto. Tú no puedes y tú no puedes. Me llevó hasta el fondo. Bueno, eso ya... Tocó fondo. Vamos para arriba otra vez. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este... Quiero hacer ejercicio. Ay, ¿qué se le impide? ¿Qué le impide salir a trotar, a montar en bicicleta? Yo no sé si es la edad. No sé. Depresión quisiera decir yo que no, porque yo no me siento deprimida. Oiga, ¿le da? Ah, entonces, ¿quién se la va a aguantar si todavía le faltan 43 años? ¿Quién se la va a aguantar después diciendo que está muy viejita? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este... Me dan ganas de hacer una dieta y compro las cosas y la hago dos, tres días y hay que... No, 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 no. ¿Y por qué tiene que aguantar hambre? No. No, no. Usted puede seguir comiendo sano y menos cantidad. Y no tiene que hacer dietas. Lo que pasa es que no. Ni le empiezo bien y me bloqueo. Igual para ir al gimnasio, voy, me inscribo, compro tenis, compro las cosas y todo. Y después se me bajan los ánimos. Claro. Porque es que usted acabó de pasar por una situación de control. Una situación de imposición. Entonces, a nivel no consciente, usted no acepta nada que le impongan. Tiene que estar aquí a este horario. Tiene que... Tantos minutos en ese aparato. Tiene que comerse esto. No puede comer aquello. No. Usted acaba de pasar por una situación donde ya usted se va a liberar. Ya usted no va a recibir órdenes ni de dietas ni de gimnasios. Sí, la verdad, eso es lo que quiero. Eso lo puede hacer. Usted es dueña de su vida. Pero quiero que me ayude a desbloquear esa parte. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, muchas gracias. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quisiera... Quisiera... No, yo la voy a cambiar a usted sin quisiera porque quiero. Sí, por favor, cámbime esa palabra de quisiera porque quiero. Sí, porque quisiera como que no tiene compromiso. Quisiera... Quisiera... Quiero... Quiero... Quiero cambiar... Este... Unas cosas de mi infancia que no entiendo. ¿Y para qué las vamos a cambiar pudiendo ya tirarse a la basura? ¿Cómo está de viejo? Ya tiene más de 30 años. ¿Para qué aguardar eso más tiempo? Si fueran recuerdos nuevos, yo soy el primero que le digo, ve a Elizabeth, eso está nuevo, guárdelo. Pero usted ya sabemos que las tristezas de la infancia, esos miedos de la infancia están viejos. No, es que es una duda. ¿Y qué vamos a...? Es una duda que yo tengo desde chiquita. A ver, ¿qué duda es? La relación con mi papá. ¿Buena o mala? Buena. Buena o mala. Me enseñó mucho. ¿Y qué quieres saber? Yo siento que no me quería, no sé. Imagínese, y eso ya hace 40 años, siento que no me quería. ¿En qué la cambia usted que un costal con huesos, porque usted sabe que en este momento es un costal con huesos? Bueno, ya ni costal, porque el costal ya se lo comieron los gusanos. ¿En qué la cambia usted que un esqueleto, 206 huesos, le diga que sí la quería? ¿En qué la cambia? Nada. Sin embargo, ahora le preguntamos. Gracias. Listo, ¿qué más? Van a resolver de la infancia. Pues lo que salga. Hay muchas... Ah, yo le pregunto, ¿tiene miedos? Sí. ¿Los quitamos todos? Sí, por favor. Todos. ¿Tiene tristezas? ¿Las quitamos todas? Listo. ¿Tiene culpas? ¿Eh? ¿Puede? ¿Sí? Las quitamos también. ¿Nos traca como nueva? Sí, es de lo que quiero. Ay, qué problema hay. Quisiera, quisiera también que me quitaran unos 20 años, pero bueno, eso no se puede. No, yo le quito, le faltan 43, si quiere le quito 20, que le queden 23. Porque usted tiene 43. Por favor. Eso es lo que tiene, 43. Tengo 47. Sí, tiene. Muéstremelos. Vea, le doy este billete si me los muestra. No. Búsquelos. No. Le doy este billete colombiano si me muestra que tiene 47. No, don Aurelio. No los tiene, yo sé que no los tiene, ya se los gastó, ya los vivió, ya los pasó. ¿Qué los va a tener? Sí. No. Yo sé que no. Yo soy su seguidora de hace como 10 años y yo sé que no le voy a ganar una. No, es que yo sé que no los tiene. Por eso saqué el billete con tanta seguridad y dije, me voy a hacer ganar este billete y yo sé que no. Entonces tienes 43. Ok. Bueno. Si usted me dice que eso es 43, le quito 20, yo le quito 20. Bueno. Entonces tiene 23. Listo, ¿qué más? No, yo no le voy a quitar nada, yo le voy a bajar los 43 que tiene. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. ¿Cómo llama? Eusebio González. ¿El papá de quién? De mi papá. Listo. ¿Quién más se murió? ¿La abuela? Mi abuela Pilar, sí. Su esposa, la mamá de mi papá. Listo. Entonces cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ensayo. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Jesús no tiene idea de hipnosis. Él sabe mucho de clavos, sabe mucho de cruces, sabe mucho de perdón, pero de hipnosis no tiene idea. Ay. ¿Ahí está bien? Ahí está. Cuando lo deje quieto le digo si sí o si no. Ahí. Ahí está bien. Esa es. Ok. Ay. Entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ensayo. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, en este ejercicio psicoemocional y espiritual, piensa en cualquier momento de tu vida. Y me lo dices, cuando eras niña o grande, triste o miedo, enojada o culpa, el abuelo Eusebio o la abuelita Pilar. Uno. Dos. Si era de día o era de noche. Tres. ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. ¿Eras niña o grande? Tres. Tres. ¿Estabas sola o con alguien? Estaba pequeña. Estoy pequeña. ¿Estabas sola o con alguien? Estoy en el... Arriba de la lancha de mi papá. En el muelle de los pescadores. Mi papá está en la enramada, tejiendo la red. Nosotros habíamos estado lavando la lancha y nos empezamos a tirar clavado de la punta de la lancha. Mientras te tiras ahí enclavado de la punta de la lancha, yo voy a hablar con tu papá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Gonzalo, te saludo. Veo que estás tejiendo la red. Toda tu vida has sido pescador. Sí. ¿Y cuántos hijos tuviste, Gonzalo? Ocho. Tuviste ocho hijos. ¿Y cómo te fue en tu matrimonio con Felicita? Todo perfecto. Perfecto. ¿Qué opinas de Elizabeth, tu hija? ¿Es fea o es linda? Es linda. ¿Alguna vez en vida se lo dijiste? No. Pues le hizo falta. La niña sintió que no le dijiste que la querías. ¿Y la niña es inteligente o es tonta? Demasiado inteligente. ¿Y también lo olvidaste de decírselo en vida? Nunca se lo dije. Nunca se lo dijo. Pues como penitencia, por no haberle dicho eso a la niña, de que es linda e inteligente, cinco abrazos. Pero abracitos no, abracitos lo di yo. Abrazotes de pescador. Cinco. De oso, cariñoso, meloso. Y le dice lo que nunca antes se atrevió a decirle. Que es muy linda y que es muy inteligente. Ella sabe que la ama. Ella no sabe. Usted nunca se lo dijo. Dele los cinco abrazos. ¿Usted en vida la abrazaba? No. Tampoco. Entonces dele seis en vez de cinco. Seis. Ahora que tu hija está grande, ¿se puso más bonita o fea? Ella es muy bonita por dentro, por fuera. Entonces dígaselo. Dígale que usted está orgulloso de ella. Yo estoy muy orgulloso de ella. Bueno, ¿y cómo te parecen tus dos nietos? Alan y Hugo. Me hubiera gustado mucho tenerlos en mis brazos. Entonces por lo menos dígale a su hija que le parecen muy buenos nietos, muy lindos, para que su hija saque pecho. Mis dos nietos son los mejores. Me hubiera gustado mucho estar con ellos y haberles enseñado muchas cosas. Elizabeth saca pecho de orgullo. Ella es mi orgullo. Yo tengo cuatro hijas mujeres. Entonces otro abrazo más. Que sean siete. Otro. Ese otro es por el orgullo. De todas mis mujeres, de todas mis hijas, ella es la única que pudo hacer lo que corre en mis venas. ¿Alguna vez le cantaste o le dedicaste en los cumpleaños alguna canción a tu hija bonita? No, le dediqué a otras cosas. Vea, hay una canción mexicana que creo que llama Mi niña bonita. ¿Usted se la sabe? No. ¿Qué canción se sabe para cantársela a su niña bonita? Ninguna. ¿Usted como mexicano ni siquiera se sabe... Allá en el rancho grande, allá donde vivía... ¿Listo? ¿Ya la cantó? Sí. Muy bien. Bueno. Hace nueve años a tu hija le cambió la vida. Pues vamos a descambiársela otra vez. Usted está en la luz. Usted es el papá. Usted la quiere mucho. Y usted le puede volver a cambiar lo que sucedió hace nueve años. Usted le puede devolver a su niña bonita la alegría, el sonreír, lo que su niña bonita era hace nueve años. Entonces hágale, mientras yo tomo café, que vuelva a ser la misma de hace nueve años. Su niña bonita, sonriente, alegre, positiva, sexy, romántica. Alegre, optimista. Alegre, optimista. Que te conozcan en Nueva York como la bella sonriente de México. Porque allí en Disney, creo que es, hay una gringa que es muy conocida porque se la pasa durmiendo todo el tiempo. Eso sí, es muy bonita. Y la llaman la bella durmiente. Pues aquí tenemos a la bella, sonriente. Entonces devuélvele las sonrisas, la alegría a tu hija. Otra cosa, Gonzalo. Yo le dije a tu hija, medio en broma, medio en serio, que si cambiamos a tu yerno por un Oscar. Y tu hija me dijo así, rápido, sin pensarlo. No, por uno no, por dos. ¿Qué consejo le das a tu hija? Que no cambie. Ella siempre es muy, muy alegre, bromista. Entonces, vuélvele a ponerlo alegre y bromista. Pero ahora hablemos de lo otro, la compañía. ¿Tú crees que tu hija necesita una compañía para esos 43 años que le faltan? No creo que la necesite. Listo, entonces dígaselo para que ella sepa que usted está de acuerdo. Que ella puede ser feliz así como está. Single. Sí. Ella lo que necesita es ir a bucear. Lo que le encanta. No, es que veo que se tiraba de tu lancha, se tiraba de la punta haciendo clavados. Es la única hija que bucea. Con mis otros hijos. Listo. Entonces, vuélvele a poner la pasión por el deporte. Porque ahí vuelve a lograr algo que ella quería. Y quiere hacer deporte. Hacer gimnasia. Y qué más gimnasia que bucear. Por los arrecifes. Entrar en contacto con los animales del mar. El agua. El silencio del mar. Eso es lo que necesita. Entonces, dígaselo. A usted le hace caso. Bueno, y ya falta poquito para resolver eso como es eso. Sí. Entonces, dígaselo también. Sí. Vamos al punto siguiente. Quiero dejar de fumar. Y una buceadora no puede fumar. ¿Cómo va a fumar estando en pleno mar, buceando, haciendo clavadas? Hay que retirarle eso a tu hija. Que a partir de hoy, el olor del cigarrillo, el sabor, le produzcan náuseas. Se acuerde de un animal muerto, podrido, lleno de gusanos, larvas blancas, entrando y saliendo por toda esa carne podrida. Destilando un líquido así que cae en la banqueta. Acera o vereda. Entonces, que con solo acordarse del olor o del sabor del cigarrillo, sientan náuseas, asco, repugnancia. Sí. Listo, cambia el ensuaje en las neuronas, en el cerebro. A partir de hoy, el olor del cigarrillo o el sabor del tabaco le produce náuseas. Le hace recordar a un animal muerto, podrido, lleno de gusanos. Listo. Bueno. Inglés. Entonces, tu hija quiere quitar el bloqueo, porque ella lo habla. Ella lo understands. She likes to speak English very well today and rest of the life. Entonces, le retiras los bloqueos a tu daughter, para que she speak English today and tomorrow and the next month and the next year. Ya. Ya. Muy bien. Entonces, retira los bloqueos para que ella hable ya el inglés. Listo. Listo. Tu hija linda, tu daughter beautiful, tenía algunos miedos. Poquitos, pero tenía. ¿A qué le tenía miedo? ¿A sus dudas? ¿A sus dudas? Gonzalo, repite que no entendí bien. ¿A sus dudas? ¿A sus dudas? ¿A sus dudas? Elizabeth, dime tú qué fue lo que dijo tu papá que no lo entendí. ¿Miedo a qué? Que tengo dudas. Ah, ¿miedo a dudar? No, no, que tengo dudas. Dudas. Ah, pero es que dudas no son miedos. Y ahora estamos hablando de miedos. Pero en fin, hablemos de las dudas. Gonzalo, tu hija linda quiere aclarar unas dudas. ¿Se las aclaras tú? Sí. Listo. Elizabeth, ¿qué ya le puedes preguntar a tu papá? Él no sabe. Pregúntale. Él ya está en la luz. Él ya puede ver cosas que nosotros no. ¿Que si en algún momento abortaste? No. Porque mi mamá no hizo nada cuando me lastimaron. Cuando tenía yo cuatro años. Primero que todo, no fue a usted que lastimaron. Aurelio, que sí, fue a mí. No. Y lo va a demostrar que no fue a usted. Esa niña de cuatro años tenía ese cabello que tú tienes ahora. Esa niña de cuatro años tenía esos dientes grandotes que tienes ahora. Esa niña de cuatro años tenía ese esqueleto grande, talla 47, que you have in this moment. No. Have, no, has, in this moment. Es que, my English is no good. No. Esa niña de cuatro años tenía ese forro de piel grande, bonito, que ahora tienes. Entonces no fue de ti que abusaron. Fue de la niña, pero esa niña no existe. La naturaleza hace rato que la desintegró. Hace ya muchos años. Pero, ¿por qué mi mamá no hizo nada? Si ella me dio, ella me sacó de ahí. Muy bien. Gonzalo, tu hija te hizo una pregunta. Respóndesela para que tu hija quede tranquila. Por miedo. Tuvo miedo. Felicita tuvo miedo. Bueno, ya que respondió. Usted sabe que para un miedo no hay valiente. Entonces, perdona esa felicita. Mejor dicho, no la felicite, pero perdónela. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra duda tienes? ¿Qué otra duda tienes? Tengo. Yo puedo ayudar a personas, pero no entiendo por qué. Cuando se lastiman o se les duele el cuerpo, yo las tallo, las trueno, pero no sé de por qué. Sí, yo no lo aprendí. Yo no fui a la escuela, yo no. Gonzalo, ¿entendiste la pregunta de tu hija? Yo no la entendí, pero usted la entendió. Contéstesela. Se lo sabe. Ella lo trae. ¿Esa es la respuesta que le das a tu hija? Sí, ella lo trae. Ah, bueno. ¿Lo trae de una vida anterior? Sí. Entonces, dígaselo, para que ella también saque pecho de que fue escogida, de que fue elegida. Sí, ella puede sanar, ayudar. Entonces, yo tomo café mientras usted le dice eso. ¿Cuántos abrazos de felicitación a tu hija sanadora le quieres dar? Varios. Dale pues varios mientras yo tomo café. Felicítela. Que saque pecho. Continuamos entonces con los miedos. ¿Tú hija tenía miedos o no? Sí. ¿A qué le tenía miedo? No está segura de lo que es correcto. Ah, no, es que ni siquiera Dios estaba seguro. Si él estuviera seguro de que la primera creación le quedó bien hecha, entonces, ¿para qué la destruyó? Si él estuviera seguro, porque él sabía el futuro, de que esa primera creación le iba a quedar mal hecha, entonces, ¿para qué la hizo? Entonces, ya eso de que Dios ve el futuro, que lo sabe, eso ya me cuestiona. ¿Cuánta agua se gastó en ese diluvio universal para acabar la primera creación? Casi desocupa por completo el océano Pacífico y el océano Atlántico. Y él sabía el futuro, entonces, ¿qué pasó ahí? Imagínese, y eso fue Dios. Ahora su hija. No, no, nadie está seguro de que las cosas van a funcionar. Ni Elon Musk está seguro de que se cuente si llega a la atmósfera, o de que ese carro Tesla no se choca. Ni siquiera Biden está seguro de que Trump sí sea un buen presidente para Estados Unidos. Claro está que hay cosas que sí tenemos seguras, y es que México tuvo un muy buen presidente. Sí. López Obrador. Entonces, explícale a tu hija que segura, imposible. ¿Qué otro miedo tenía tu hija? Ella necesita ser más, confiar más en las personas. ¿Con qué dijiste, Gonzalo? Confiar más en las personas. Ah, entonces dígaselo a usted que a usted le hace caso. Ella se encierra mucho. Se encerraba porque usted hoy la va a sacar. A liberar. A liberar. Ya ella va a salir del hermetismo. Elizabeth, orden de tu papá. No más hermetismo. No, no más. No más. Bueno, ¿qué otro miedo tenía tu hija? Ya no. Ya no más. ¿Tu hija tenía tristezas? Sí. ¿Qué la ponía triste? La distancia. Ah, pero ¿qué pasa? Hay una canción mexicana que dice La distancia entre los dos Es cada vez, cada día más corta Con la familia, con sus hijos. No tiene a sus hijos. Entonces dele la orden de que acorte las distancias. Para eso están las comunicaciones. Para eso está el celular. Para eso está el internet. Dele la orden. Necesita hacer algo. Se siente En dos. O a sus hijos. Entonces dígaselo. Elizabeth, orden de tu papá. Ella va. Ella sabe qué hacer ya. Bueno. ¿Algo más o consideras que tu hija linda Está lista para regresar? Sí. Ella tenía unas culpas. ¿A qué se refería ella con esas culpas? Por la educación que le di. Que le enseñé. Y lo que es la educación religiosa En especial la cristiana Sí que ha generado culpas en la juventud En los niños Y también en los grandes Yo la eduqué como me educaron a mí Bueno No le demostré amor Tampoco voy a hacerlo demostrar a sus hijos Y a sus hermanos Entonces retirele esas culpas Y que ella abrace más A sus hijos Que ella más a sus hijos Y a sus hermanas Y hacen cargo de ella Listo Que se acerque más a la familia Bueno Gonzalo Tu hija quiere saludar a tu papá A un Eusebio Búscalo Elisabeth saluda al abuelo A un Eusebio Mi abuelito Mi abuelito Abuelos Les hago dos preguntas que acostumbro ¿Su nieta es fea o es linda? Es una tienda Preciosa ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente ¿Cuántos abrazos le quiere dar cada uno? ¿Cuántos de usted abuela y cuántos de usted abuelo? Mucho No, dele cinco y cinco ¿De acuerdo? Pero fuertes Bueno ¿Consideran que su nieta ya está lista para regresar Y empezar nueva vida? la riera puede ¿qué dijiste? ella puede listo, ella puede entonces súbale bien alto la autoestima y la despiertan bien feliz bien contenta bien empoderada bien sexy, bien romántica y speak english entonces la despiertan bien sonriente bien positiva, bien campeona sexy, romántica sensual el pajarito está contento, está cantando diciendo que quedó muy bien entonces Elizabeth despierte de tu papá y de los abuelos y tomas el control despiertas muy feliz los quiero mucho los quiero mucho quiero mucho y 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 Gracias. ¿Cómo te sientes? Gracias. Bien, gracias. ¿Qué sensación tienes? Paz. Felicidad. Muchas gracias, don Moreira. Entonces vas a volver al mar a hacer clavados y buceo. Sí. Tiene años que no buceo. Sí. Sí, voy a regresar. Y a tus fans, a tus admiradores, ¿qué les quieres decir? Que nos vayamos a bucear. Y si son muchos, ¿en qué lancha los va a montar? Ah, y a mis hermanos tienen lancha. ¿Y entonces usted qué le dice? ¿Que todos esos son admiradores suyos? No, a los fans, no, a los fans, no precisamente al admiradores, pero el que quiera vivir una experiencia, el buceo es hermoso, la vida marina es, es otro mundo. Entonces te hago la pregunta que le hago a la pregunta que le hago a las buceadoras, ¿permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Sí, claro. Bueno, entonces te mando la película entre un momento al whatsapp. Sí, muchas gracias, don Moreira. Goodbye, porque usted speak English. I see you later. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo, suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias. Gracias.